Vámonos con nuestro siguiente caso. Yo vengo a demandar a Manuel y a Andrés por la simple causa de que yo les renté, ¿verdad?, una habitación. Resulta que no me han pagado el mes de junio. Bueno, la señora Reina nos está demandando porque hemos tenido problemas para pagar la renta. Le pedimos que nos diera un plazo para mejorar nuestro estado económico, pero ella no nos ha querido ayudar. Consumen alcohol, hacen, no sé qué otra cosa, pero sí estoy segura que hacen sexo. La señora tiene pruebas de que nosotros tenemos todo el cuarto desordenado y con botellas de alcohol por todos lados y condones. Yo lo que quiero es que la jueza me lo saque de mi cuarto, que no me paguen los 600 dólares, que me lo saque de mi cuarto ya. No nos podemos ir de ahí porque no tenemos otro lugar hacia donde ir. Reina, ¿cuánto es entonces lo que ellos te deben por la renta del cuarto? Doctora, yo le alquilé el cuarto por 600 dólares. ¿Cómo fue que tú los conociste? Ellos son de mi país, venezolano, y yo tenía la necesidad de rentar un cuarto. Yo conozco a la mamá de Andrés y ella habló conmigo y me dijo que tenía la necesidad de que el niño se quedara estudiando aquí y yo le di la oportunidad de que ellos estuvieran conmigo. O sea, tú, la que conoces es a la mamá de Andrés. Ajá. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo entre ustedes? Bueno, yo les dije que yo les rentaba el cuarto, ¿verdad? Pero lo que él no sabía era que él tenía otro amigo con él y no era él solo. Eso pasó después de una semana. O sea, que él se apareció primero solo y durante una semana él estuvo solito. Sí, cuando él comenzó la universidad, entonces fue cuando trajo el otro amigo. Cuando eso sucedió, ¿qué le dijiste? Yo les dije que, bueno, que yo había hablado por uno y no por dos, pero como son jóvenes, yo los dejé. ¿Dónde están estudiando ellos? En el FIU. Ok. O sea, ¿están en la universidad? Sí. ¿Tú les cobras 600 dólares por ese cuarto? Sí, al mes. ¿Ustedes tienen algún contrato por escrito? No, yo no le hice contrato porque, como la mamá, ya le dije, es conocida mía de mi país y es una señora correcta, yo verbalmente hablamos y quedamos en acuerdo de que yo le iba a alquilar el cuarto al niño. ¿Te pagaron un mes? Me pagaron, al principio me pagaron bien, pero ahora resulta que me deben el mes de junio. Pero resulta ser que al cabo de un mes empezaron a traer muchachitas, empezaron a traer amigos y entonces esperaban que yo me durmiera. O sea, al estar dormida era que yo veía por detrás de la ventana que ellos me entraban todos así, bajaditos de la ventana y yo los contaba. O sea, escondidas. Escondidas, uno, dos, tres y yo. ¿Y esto qué es? Comenzaron las fiestecitas. Ya era que traían muchachas y muchachos, era para consumir, para tomar alcohol, para oír música, para fumar. ¿Estaban teniendo sexo en tu casa? En sexo en mi casa, porque veía los condones por ahí tirados como si fueran gorritos de... Entonces eso, Andrés... Eso es totalmente falso, señora juez. Eso no es ningún falso, porque ustedes saben que yo... Dice ella que habían condones como si fueran gorritos por toda la casa. Mis amigos van y nos quedamos afuera siempre fumando. Mentira, señora juez. Ellos saben que es verdad y yo los traje aquí porque yo les dije, les di la oportunidad de que se quedaran en mi casa. Es una casa decente. Y otra oportunidad porque son de mi misma nacionalidad y hay que ayudarnos unos con otros, más ellos que son unos niños. Vamos a ver qué es lo que dice Andrés. Vamos a ver, lo que pasa es que nosotros los primeros dos meses no tuvimos ningún problema. A partir de los dos meses, no sé, como que a la señora le dio ataque de celos, porque yo en todo el tiempo que estaba ahí no he visto que la visite. ¿Le dio qué cosa? ¿Cómo que celos? Un ataque de celos, porque en todo el tiempo que estaba ahí... ¿Celos? ¿Pero celos de qué? Porque en todo el tiempo que estaba ahí no he visto que una sola persona la visite. Siempre está sola. Nunca nadie la visita. Ay, Andrés, por favor. Las únicas mujeres que van son mi novia y la de mi compañero. ¿Y eso qué tiene que ver, Andrés? Ella vive diciendo que nosotros vivimos con prostitutas, que andamos con drogas... No, 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 fíjate, espérate, 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 espérate... Eso era un desastre. El cuarto yo se los hacía todas las mañanas porque iba incluido la limpieza. Todas las mañanas. Y al otro día era espantoso todo lo que estaba dentro del cuarto. ¿Qué más encontrabas? Botellas de licor, colillas de cigarro, de todos, doctora, hasta un bebedor de una de las muchachas, porque como que los coleccionaban. Debe ser que les deshilaban. Señores, no se muevan, que cuando regresemos vamos a preguntarle a Andrés y a Manuel qué hacen con esta colección de ropa interior, ¿verdad? Enseguida regresamos. Yo una vez le toqué la puerta. Pues me invitaban porque me decían, venga vieja, que usted está muy buena, entre. Andrés, ustedes me han faltado al respeto de esta manera, reina. La invitamos porque ella siempre se comenzaba a pelear, nosotros hacemos fiestas, hacemos esto, entonces la invitamos.